La goleada de Croacia Argentina no ha sentado nada bien en la prensa de la albiceleste y se ha reflejado en los principales medios de aquel país y les han dedicado encabezados que, lejos de apoyarlos o motivarlos por las esperanzas que aún quedan de avanzar, les tundieron con todo. Angustia, errores, vergüenza, y más, se puede leer en los principales sitios informativos del país sudamericano. El diario O.L.E. dedicó su portada a Willy Caballero y el estrepitoso error con el que los argentinos concedieron el primer gol. El diario Clarín calificó como «decepcionante» y puso a la selección con un pie fuera de Rusia por su parte. La nación escribió «Argentina pasó vergüenza con Croacia y puso en jaque su futuro en el Mundial». Refiriéndose a la cuarta peor goleada de Argentina en un Mundial y colparon principalmente a Caballero y el mal partido de Encho Pérez, jugador que tuvo varias oportunidades pero que no supo aprovechar. Los diarios españoles, Sport y Mundo Deportivo también dedican sus portadas a lo acontecido con Lionel Messi y Argentina, en esta nota. Prensa Argentina, diarios españoles mundial de Rusia, Messi, Argentina, Croacia Caballero.